Hola que tal, bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva, soy Gerardo, yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar de nuestro especial mundialero ¡No se despeguen! Ahora, en Cuenta Regresiva, estamos sorteando un reloj Scapement Time tipo Pilot Carátula Participan todos los suscritos al canal hasta el día 15 de marzo del 2023 Antes de comenzar, ¿qué reloj traes puesto el día de hoy? Un Citizen tipo Pilot que homenajea el primer vuelo de la compañía mexicana de aviación Yo traigo un Pirelli automático Sub-Zero, déjenos en los comentarios qué reloj traen puesto ustedes La frase del día, mi querido Gerardo Si la Cenicienta hubiese tenido un reloj en el corazón, habría parado el curso de las horas a las 12 menos un minuto Y se habría pasado toda la vida divirtiéndose en el baile Frase del escritor, cantautor y cineasta Matías Matiu El tiempo es el pretexto, hablamos de relojes, ¡comenzamos! Está arranjando la justa deportiva que paraliza el mundo Esperamos que la selección de sus amores los llene de alegrías Nosotros vamos a muerte con la tricolor Y al igual que el resto del mundo, tenemos la mira puesta en Qatar Decidimos hacer algunos programas hilando dos pasiones El fútbol y los relojes Porque aunque el planeta se distrae viendo cómo rueda el balón El tiempo no se detiene ¡Venos! Mundial 1930 Uruguay En el año 1930 Uruguay entraba en una profunda crisis económica Provocada en gran parte por la depresión norteamericana El precio de sus principales exportaciones, que eran materias primas y ganado Cayeron estrepitosamente, causando una caída del ingreso generalizada Existía un gran descontento popular y una profunda división entre las clases sociales En estas condiciones fue que se disputó el primer mundial de fútbol de la historia Uruguay sería el primer campeón del mundo de la historia Tras imponerse en la final a Argentina 4 a 2 En el Estadio Centenario de Montevideo Fueron solo 13 selecciones las que acudieron a la cita La gran polémica de este mundial surgió desde que se le otorgó a Uruguay la sede del evento Ya que muchos países europeos hicieron patente su descontento Y se negaron a asistir argumentando los más diversos pretextos Reloj Blank Paint Rolls Fue el primer reloj de pulsera de cuerda automático para mujeres En la diminuta caja rectangular de un reloj femenino Blank Paint consiguió meter un movimiento automático de 15 rubis El ingenio del diseño de Blank Paint fue enorme Al privilegiar una forma femenina estrecha No había espacio suficiente para un rotor de cuerda redonda En lugar de ello Al reloj se le daba cuerda mediante un movimiento de deslizamiento De todo su marco de transporte Para facilitar ese movimiento el reloj estaba equipado con finos rodamientos de bolas Que permitían que el suave movimiento de la caja sirviera para recargar el barrilete Una característica ultra compacta que lo ha convertido hoy en día en un reloj de colección Mundial 1934 Italia Italia era una nación con un gobierno caracterizado por su totalitarismo Y la autocracia de la ideología fascista Se padecía de un conservadurismo excesivo Y la corrupción era la carta de presentación del régimen fascista de Benito Mussolini A este evento acudieron 16 selecciones Destacando al primer representante de la eliminatoria asiática africana Italia, como hiciera cuatro años antes Uruguay También sería anfitrión y campeón La Nazionale venció a Checoslovaquia 2 a 1 Con un gol de Angelo Schiavio en la prórroga Un mundial que fue marcado por las polémicas arbitrales favoreciendo al anfitrión Reloj Mido Multifort En este año se fabrica esta pieza Que fue el primer reloj antimagnético con movimiento mecánico de cuerda manual Resistente al agua y a los golpes Incorporaba el noble sistema de bloqueo hermético en la corona Mediante el uso de corcho natural con un tratamiento especial Todas estas características lo volvieron un reloj que abrió camino en las cuestiones técnicas Y uno de los clásicos de la industria relojera Mundial 1938 Francia En este año Francia era un islote de prosperidad en un mundo de crisis A pesar de que comenzaban a sonar los tambores de guerra La población en general se tiraba al vicio y los excesos La selección italiana revalidaría su título mundial ganado 4 años antes en su nación Ahora en Francia Venciendo en la final con autoridad a Hungría 4 goles a 2 Y convirtiéndose en el primer país en tener 2 títulos mundiales Este mundial tendría una asistencia de 16 selecciones Reloj Hamilton Otis Este reloj fue el culpable de una gran disputa que se dio entre Hamilton y Jaeger LeCoultre Debido a que al fabricar el Otis se infringieron los derechos de patente del diseño de Alfred Chauvot Que pertenecían a Jaeger para la fabricación de su modelo reverso Se interpuso una demanda y como era de esperarse después de 3 años Jaeger la ganó y Hamilton sacó los Otis de su catálogo Provocando así que estos relojes se convirtieran en verdaderas rarezas Los mundiales de 1942 y 1946 no se disputaron La segunda guerra mundial y sus posteriores consecuencias que se desarrollaron en estos años Obligaron a que las citas previstas tanto para el año del 42 como para el 46 No se llegaran a disputar Bienvenidos a The Dark Side of the Watch Hublot es el encargado de cronometrar distintas competiciones de FIFA a nivel internacional Para Qatar 2022 no iba a ser la excepción Ya que Hublot diseñó el reloj oficial de la cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo El cual fue diseñado con base en el bucle infinito que presenta el logotipo oficial de la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 En un marco lleno de drones, iluminación, embajadores especiales tanto del gobierno qatarí, FIFA y de la propia marca Hublot Presentaron este reloj pateando el primer balón en el estadio Alba It El cual hospedará diversos partidos de la Copa del Mundo Como data adicional, Hublot lanzó al mercado la colección Big Band y FIFA Qatar 2022 El cual tiene conectividad con el teléfono y otras funciones propias de un smartwatch El cual puedes adquirir por un precio de 6.000 euros en Hublot.com Ya lo saben, este es un buen momento para suscribirse al canal Mundial 1950 Brasil Existía una gran libertad política en Brasil y avances de carácter social Solo comparables con las democracias europeas de ese momento Esta nación estaba transformada en la mayor proveedora de materias primas para el primer mundo Definitivamente había una gran bonanza económica Fue por esto que se le otorgó la sede a Brasil Y se le brindaron dos años de prórroga Ya que el evento estaba planeado para realizarse en 1948 Para este mundial estaba programada la asistencia de 16 elecciones Pero solo acudieron a la cita 13 Uruguay lograría su segundo galardón Al imponerse a la canariña 2-1 En la final, disputada en el estadio de Maracaná Lo que más llamó la atención de este mundial fue el llamado Maracanazo Que fue la primer gran sorpresa de los mundiales Y que todavía sigue siendo recordada por todos los aficionados al fútbol Reloj Panerai Luminor Esta pieza llega para sustituir al Radiomir El cual utilizaba la pasta obtenida a partir del radio Para ocuparse como material luminescente Pero por su alta radioactividad dejó de ser utilizado Y es sustituido por un compuesto obtenido a base del tritio En la parte estética, esta pieza se caracteriza por poseer un puente protector de la corona Además de su característica caja con forma de cojín Mundial 1954 Suiza Originalmente Suiza había sido considerada para organizar el mundial del 50 Sin embargo, su situación económica no era la óptima Por este motivo, se le asignó el mundial de 1954 Y para este momento ya contaba con todas las posibilidades económicas y tecnológicas Fue el primer mundial transmitido por tele Y contó con una participación de 16 selecciones Alemania lograría su primer mundial Y lo hizo imponiéndose a la Hungría de Ferenc Puskas En una gran remontada, los húngaros empezaron venciendo 0-2 en los primeros 10 minutos Pero Alemania logró darle la vuelta al marcador para acabar venciendo 3-2 Siendo esta la primera gran voltereta de los mundiales Y a la cual se le conoció como el milagro de Berna Reloj Rolex GMT Master Pieza diseñada en colaboración con la compañía de aviación Pan Am Rápidamente se convirtió en una pieza favorita No solo de los pilotos aviadores, sino del público en general Con su bisel bicolor para poder distinguir entre el horario diurno y nocturno Inicialmente en azul y rojo Popularmente conocido como Pepsi Esto dio pie a las diversas combinaciones de colores Que actualmente se siguen utilizando en un sinnúmero de modelos y marcas Mundial 1958 Suecia Era un momento en que la Guerra Fría cobraba gran fuerza Suecia presentaba una de las mejores economías a nivel mundial Poseía un ingreso per cápita superior a la mayoría Y tenía la infraestructura para albergar todo tipo de eventos Además de que estaba fuera de la esfera de la influencia comunista Y guardaba una sana distancia con las naciones afines a Estados Unidos En Suecia llegaría el primer mundial de Brasil La canarinha evitó que Suecia, país anfitrión Lograra proclamarse campeona del mundo Y además lo hizo con un resultado contundente 5 a 2 Contó con una participación de 16 selecciones nacionales Y se le recuerda principalmente porque por primera vez Apareció con solo 17 años el Rey Pelé Reloj Lippe GDG General de Gaulle Después de años de investigación En 1952 fue presentado en la Academia de Ciencias de París El primer reloj de pulsera eléctrico Pero fue hasta 1958 Que lograron producirlo en masa para su comercialización Salió bajo el nombre de GDG Portaba el revolucionario movimiento R27 Y unos de los primeros modelos Fueron obsequiados al general francés de Gaulle Y al general norteamericano Eisenhower Mundial 1962 Chile A pesar del contexto mundial con la crisis de los misiles En esos momentos en Chile Se vivían grandes cambios sociales, culturales y económicos Los grandes capitales de primer mundo Veían en Chile una gran oportunidad para invertir Y esto se reflejaba en el poder adquisitivo De la mayor parte de la población En el Mundial de Chile Brasil colocaría su segunda estrella de campeón en el escudo Tras vencer en la final a Checoslovaquia Que tendría que conformarse con un nuevo subcampeonato Que se sumaría al que lograron en el año de 1934 Es recordado por ser uno de los más violentos de la historia Como ejemplo el partido entre Chile e Italia Que se le conoce como la Batalla de Santiago Reloj Fabreleuva Vivoac Reloj de pulsera de cuerda manual Que fue el primer mecánico con las funciones de altímetro y barómetro Este modelo fue utilizado en una expedición a la Antártida Y en la conquista del macizo del Mont Blanc en los Alpes Mundial 1966 Inglaterra Aires totalmente revolucionarios se respiraban este año en todos los ámbitos Los ingleses se sacudían los fantasmas de la postguerra Y de la crisis dejada por esta Y se dedicaban a encaminarse a un futuro promisorio El Mundial contó con la participación de 16 elecciones Inglaterra se convertiría en otro de los países Capaces de convertirse en campeón del mundo jugando en casa El equipo de los tres leones se enfrentaría en una trepidante final a Alemania Y los vencería en la prórroga Con un marcador de 4-2 en un escenario imponente como lo fue el Wembley Stadium Siempre será recordado por el gol fantasma anotado por el jugador Hurst en la final Reloj Corum Romulus Esta pieza destaca por su estética exterior La cual fue producto de un afortunado accidente Ya que cuando se recibieron las carátulas para armar los relojes que iban a participar En la Feria de Basilea de 1966 Estas iban sin la escala de las horas Motivo por el cual el fundador de la marca René Van Wert Decidió grabar los indicadores de horas con números romanos directamente en el bisel Este se convertiría en uno de los más grandes éxitos de la compañía Y marcaría tendencia en la industria Mundial 1970 México En México se mantenía un ambiente de represión hacia todo tipo de manifestaciones que fueran En contra del gobierno Si bien se había alcanzado una etapa de estabilidad y crecimiento económico Existía un elevado número de habitantes que estaban descontentos con el régimen Fue así que con la participación de 16 selecciones tuvo lugar este mundial de fútbol Brasil sería nuevamente la campeona Sumando tres campeonatos mundiales de las últimas cuatro citas disputadas En la final celebrada en el Estadio Azteca La canarinha pasó por encima de Italia con un 4 a 1 Un triunfo indiscutible El Brasil del 70 siempre será considerado uno de los mejores equipos de la historia Para muchos este ha sido el mejor mundial Reloj Hamilton Pulsar John Bergey, jefe de investigación y desarrollo de Hamilton Watch Co Presentó un nuevo Hamilton Pero no era solo un modelo Sino toda una nueva tecnología en la industria El primer reloj digital LED Su nombre venía de la operación de pulsar un botón Cuando el usuario quisiera consultar la hora Su denominación oficial fue el Pulsar P2-2800 Solo se fabricaron 400 piezas Producto de tres años de investigación Fue desarrollado entre Hamilton e ingenieros externos Fabricado con una caja en forma de cojín y brazalete de oro amarillo Tenía una pantalla roja rectangular hecha de rubí sintético Como los LEDs consumían mucha batería Se le dotó de dos baterías Para mostrar la hora se presionaba un botón al costado de la caja Y tres o cuatro dígitos rojos indicaban las horas y minutos Mientras que los segundos aparecían si se presionaba el botón por más tiempo Mundial 1974 Alemania La separación de las Alemanias se va acentuando cada día más Y cada una lucha por adquirir una identidad propia y antagónica a su contraparte Es así como este año se firman una serie de tratados de relaciones de buena vecindad Sin embargo esto no se logra en la práctica Con este panorama Alemania albergaría el mundial del año del 74 Con la participación de 16 selecciones Y vería como su selección se convertiría en campeona del mundo Por segunda vez en su historia Al imponerse a la Holanda de Johan Cruyff por 2 a 1 En un encuentro disputado en el Olímpico de Múnich Pese a la derrota A Holanda se le considera la autora de la evolución del juego Con su sistema del fútbol total Todos atacan, todos defienden La compañía japonesa Casio asombra al mundo Al sacar en 1974 El primer reloj digital de pulsera El Casiotron Que no solo daba la hora y la fecha Sino que además integraba funciones adicionales Especificaba cuantos días tenía el mes Y si ese año era bisiesto En la pantalla de LCD digital Se mostraban simultáneamente las funciones principales Horas, minutos, segundos, AM diagonal PM Mes, fecha y día de la semana Mundial 1978, Argentina Argentina era gobernada por una dictadura militar Que había puesto un régimen de terrorismo de estado Las organizaciones internacionales de derechos humanos Realizaban todo tipo de boicots en contra del gobierno Con la participación de 16 equipos Argentina seguiría cuatro años después Los pasos de Alemania Convirtiéndose en campeón del mundo en su casa Al derrotar a Holanda 3 a 1 Y volviéndola a dejar con la miel de los labios En la final El Monumental se vistió de albiceleste Con los años Han surgido una serie de sospechas De amaños En el partido contra Perú Por parte del anfitrión y campeón Reloj Casio F-100 Se presenta el primer reloj digital de resina En su momento fue toda una revolución Presentó una nueva forma de ver a los relojes Y la oportunidad de poder fabricar piezas más económicas Sin sacrificar su resistencia y durabilidad Fue el paso intermedio entre los relojes metálicos de la marca Como el Casio Tron Y las piezas que se vendrían para los 80 Como los Marlin y los G-Shop Su característica más destacable Era que presentaba los pulsadores En la parte frontal de la caja Mundial 1982 España En España en este año Es el final de un periodo de transición de 7 años Entre el fallecimiento de Franco Y el triunfo democrático de Felipe González Al frente del Partido Socialista Obrero Español Se vislumbra una recuperación económica Con menor desempleo y más exportaciones Una nación moderna que se integraba Al resto de las democracias europeas En este mundial Se rompe la rancha de anfitriones campeones Y se incrementa a 24 selecciones El número de participantes Veríamos como Italia Se proclamaría campeón del mundo Por tercera vez en su historia La Nazione vencería 3-1 a Alemania En una final que se disputó en Madrid En el Santiago Bernabéu Fue la primera vez que se otorgó El Balón de Oro Al máximo goleador del torneo Que en esa ocasión le correspondió Al italiano Paolo Rossi Reloj Citizen Professional Diver Es una pieza con un diseño audaz Donde destacan los cuatro protectores del bisel Y la ausencia de asas Para colocar la correa Primer reloj resistente a presiones De 1300 metros Con caja de titanio Resistente a entornos corrosivos Presenta una construcción ultrahermética Diseñada para liberar el helio Para enfatizar en la funcionalidad Durante el buceo La corona se colocó en la posición de las 9 Mundial 1986 México En México todavía se veían y sentían Las consecuencias del temblor Del 19 de septiembre del 85 Los bolsillos de la población Seguían resintiendo la inflación Y devaluaciones Dejadas por los dos gobiernos anteriores Y Estados Unidos Endurecía su trato hacia México Por la guerra contra las drogas Iniciada por el gobierno de Reagan Con estas condiciones Se vivió el mundial de Diego Armando Maradona Y obviamente su Argentina Sería campeona del mundo Tras imponerse en una gran final A Alemania 3 a 2 Contó con la participación De 24 selecciones El 10 no marcó en la final Pero su torneo fue sencillamente sensacional Sobre todo su partido ante Inglaterra Que dejó el gol del siglo Y la mano de Dios Reloj Seiko Kinetic Fue presentado en la feria de Basilea De este año Inicialmente fue conocido por las siglas AGM Automatic Generation Module Para después cambiar a AGS Automatic Generation Quartz Y terminar siendo Kinetic Fue el primer reloj En convertir el movimiento cinético En energía eléctrica Es un híbrido entre un reloj mecánico Y uno de cuarzo Esta tecnología ha evolucionado Y se mantiene vigente Hasta nuestros días No se olviden de seguirnos Por nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Los invitamos a que sigan Mandando imágenes Para nutrir esta sección Que es la de ustedes Hoy en el Rincón del Suscriptor Tenemos las siguientes piezas Augusto Gómez Nos luce su par de invictas Diver Porque para saciar Esa sed de relojes Una Pepsi nunca es suficiente Mauricio Regalado Hace de nuestro conocimiento Su Timex Expedition Con una estética Bastante llamativa Y un aumento en el fechador Con forma de abanico Daniel Alejandro Díez Gux Nos comparte Su Oris Day Date Con una muy particular disposición De sus ventanas de fechador Espero que hayan disfrutado De este programa Tanto como nosotros Eso es todo por hoy No se olviden darle like al video Suscribirse al canal Activar la campanita Y recuerden que la vida es más Que el tiempo que transcurre en los relojes Un abrazo Hasta luego Está arrancando la justa deportiva Que pariliza Que pariliza Hohoho Gracias.